Buenos días, hermanos compañeros. Estamos en una pequeña reunión en este día de hoy. Se está mirando el caso que está pasando. No estamos ahora en una libertad, estamos como en una prisión porque estamos ahora, no podemos trabajar. Tenemos ocho días que no hemos podido trabajar. Entonces estamos, ahora mismo compañeros, les contamos las situaciones que estamos pasando. Para que ustedes se pongan la mano en el corazón al miren el caso que está pasando en nuestra comunidad. Esperamos la respuesta de ustedes. ¿Queremos qué? ¿Qué queremos nosotros? Que nos ayude. Nos den una ayuda. Porque ahora mismo estamos, que no podemos salir a los trabajos. Tenemos los trabajitos, no los podemos utilizar. Entonces es algo que nos está sucediendo en nuestra comunidad. ¿Queremos qué? ¿Qué queremos de ustedes? El apoyo de las otras comunidades. Queremos que nos apoyen en esa parte. Porque todos estamos ahora mismo aquí en una parte que no podemos, no tenemos salida. Bueno, entonces, eso tengo para decirles. Buenos días para todos, compañeros. Estamos aquí con todos los, la mitad de los niños, no son todos, la mitad de los niños de esta comunidad que tenemos nosotros José de los Santos. Compañeros, lastimosamente, estamos aquí reunidos. La pequeña población, no somos todos. Queremos ayuda de los resguardos de nuestra comunidad. Compañero mayor, donde se encuentre, a donde estés, este mensaje es para ustedes, para los cabecillas de nuestra comunidad, nuestros señores caciques. Miren, estamos en un albergue muy lejos, no tenemos vía por el momento. La carretera que conduce de Cáceres hacia la fría, no tenemos entrada ahora de los carros. Por el momento, pues, nosotros estamos sufriendo, estamos sufriendo. Tenemos lo poquito de la comida que tenemos, no podemos salir porque, por la violencia que está pasando, por así, por derecho, por la violencia. A nosotros nos duele ver la niñera, como está sufriendo. Miren los niños, como están. Lastimosamente, lastimosamente, nos habíamos tenido este sufrimiento como estamos hoy. Aquí nosotros, con mi pequeña niñez, mírenos como están, que estamos sufriendo. sufrimiento, no sabemos hasta cuándo. Queremos ayuda. Pónganse la mano en el pecho, compañero, y nosotros también somos ser humano, como somos todos. Para nosotros, muy agradecidos con nuestras comunidades de los municipios, Bajo Cauca, Zaragoza, Zaragoza, Badre, Nordeste, Sur-Oeste, Ciudores, estamos sufriendo. Estamos sufriendo por causa de la violencia. Así que, pues, les dejo este mensaje. Pónganse la mano en el pecho. No queremos violencia. No queremos violencia. No queremos violencia. No queremos violencia. Dígale a Dios. Todito pelado, diga, no queremos violencia. Dígale a Dios. Dígale a Dios. Dígale a Dios. Gracias.